Origen de la raza Brangus La raza Brangus es una raza bovina de las llamadas híbridas, es el resultado de cruzar la raza Brahman y el Angus en un porcentaje de 3 octavos Brahman y 5 octavos de Angus ¿Qué ventajas tiene? La resistencia en general y los extraordinarios instintos maternos del Brahman se juntan con la capacidad cárnica del Angus y sus hembras que son muy fértiles y que tienen mucha capacidad de ordeña ¿En dónde se origina esta raza? Esto fue en la estación experimental de USDA en Joneret, Louisiana en el año de allá de 1932 el primer registro de la misma está en 1935 pero la historia nos lleva más bien a la Argentina donde las razas europeas como el Hereford y el Shorton pues tenía muchos problemas para adaptarse a las altas temperaturas y también a la parasitosis extrema que se tenía en esta zona razón por la cual en los años 50 los ganaderos argentinos importan ganado Cebu Brahman de los Estados Unidos y el Orn de Brasil y este ganado se mezcla precisamente con el Angus y se da la resistencia y las cualidades que esperaban es en la década de los 80's que ya es reconocido el modelo argentino bovino de Brangus para que nos quede claro el Brangus es 62.5% de sangre Angus y 37.5% de sangre Cebu el Brangus se cría hoy en México en la zona de los Altos de Jalisco con muchísimo éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!